¡Hola! ¡Súper bienvenidos a mi canal! Yo soy Yolocina y les presento mi nueva sección que se llama Más 2 tips, pequeños tips en menos de 2 minutos. Y bueno, hablaremos de repostería, comida, paseos, convivencia y bueno, muchos, muchos tips que te pueden interesar si tienes un perri hijo como yo. Y espero que se suscriban, compartan, los de manita arriba, nos comenten si quieren saber más cositas y bueno, no dejen de seguirnos. Los quiero mucho, mucho. Recuerden que yo tengo 5 perrijas y todo, todo es base a mi experiencia como mamá perruna, como mamá humana de mis perri hijas. Bueno, bienvenidos a un mundo donde nuestros perrijos son nuestros consentidos, nuestros bebés. Si tú tienes uno, compártelos y bueno, no olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales. Están muy, muy bienvenidos a nuestro mundo. Y bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. No olviden compartir, suscribirse, darnos manita arriba, comentar. Recuerden que yo soy Yolocina para ustedes, los quiero mucho, mucho y les mando mucho besos.